Te, te olvidaste algo así, te echaste un mes. Pero posiblemente sí vengan. Ya veo otro. Tres, cuatro, cuatro. ¿Ya callaron gente, abuelo? Cuatro, cuatro personas. Fua, un escuadrón completo. ¡Sanga! Les intenta que no te maten y que te apuscan. Es porque, es porque hay mucha gente que te puedo conocer y quieres tratar de verlo. Eh, eh, es que hay mucha gente haciendo el piso. Haciendo la novedad. Uy, el Carlitos está... Marcando. Estoy ahí con la novedad. Ya, hace la novedad que ha tenido la novedad. ¿O no? No era el Carlitos. Me abrucieron. ¿Le abrucieron alguien? Me está esperando. Mierda. El Kevin CL. Kevin CL. ¿Lo pasamos? ¿Lo pasamos? Altas ratitas son estos. ¿Qué skin messy? Anónimo 257. Vamos a reportar a todos. Ya, 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 abuelo Anónimo 257 también Vamos a reportar Me voy a dejar matar para reportarlo, ¿ok? Dicen, dice No, mentira, mato a uno y el otro Son los del TKZ, dice El mejor clan, dice ¿Sabes qué? El grupo del clan me la paso por Me los voy a reportar a todos Bien, bien, bien Ah, el Me los paso por el Iñáxon Solo que voy a muy mal Este, el TK, Vicen, no sé qué ¿Este también? ¿Dónde está? Este TKZ, ahí está Vicen Otro Tóxico Y después no lloren Tener la escopeta azul, boludo ¿Y el fusil? Tengan supuesto mejor clan No los tengo miedo Supuesto mejor clan Solo te exponían What the fuck ¿Y exponían una muerte? Medio tiempo, dicen 2 a 0 a favor de México Bien, bien, yo las Me dejé montar cuatro A portar, ¿ok? Yo les gano De sobra Es que no me lo boté Es malísimo el caballero negro No saben ni construir Bueno, no quiero ver Pero cuentas compradas ¿Son cuentas compradas? Sí Es la temporada 2 Y se cae a pedazos Sí, sí, se renota Todos los que juegan en esa temporada Después se aburran Y me lo saben mal Gracias Gracias Gracias